Poncio, Poncio al arco, gol ! Le pegó ahora más, gol ! De River, Leo Poncio, ganó la pilota Y le juro, le confieso, le sabía que le iba a pegar al arco Le dio el arco nomás, 20 minutos Gana River, no pasaba nada, le pegó Poncio, River 1, puntero en lo más alto Desamparado 0, le hizo Leo Poncio Fones Mori, Cabenagui Cabenagui para Fones Mori Está el segundo Gol 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 De River Una contra letal La armó Rogelio La tornió Rogelio Fones Mori Se le dio finalmente Cuatro minutos de este segundo tiempo Gana River Está lo más alto de la primera vez nacional Lo hizo Rogelio Fones Mori River 2 Desamparado de San Juan 0 También está Rogelio Va el envío Va pasado Va Ramiro Gol 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 De River Los hermanos se han unido señores Aparece Ramiro Fones Mori A los 24 minutos Uno de Rogelio Y otro de Ramiro Felicidad completa para la familia Fones Mori Señoras y señores Solito arriba Acabeció y a cobrar River 3 Desamparado de San Juan 0 De Parabiri Están los Fones Mori Gana River 3 a 0 Insiste ahora Para descontar Desamparados Vamos a ver el remate Tresguete habilitado Tresguete habilitado Para el cuarto ¡Gol! 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 ¡Gol!